qué onda hola vamos a hacer unas tortillitas unas unas vasitas que usamos para fajitas para taquitos para wraps para jaguarmas como comemos todas esas cosas aquí en casa vamos a dejar este vídeo mostrando cómo hacemos esas tortillitas entonces cuando hagamos un cosito no tengo que estar explicando cómo hice la tortillita porque charlita ahora está claro ok entonces yo te voy a mostrar cómo hago yo esta tortillita primero con un poquito de harina no los voy a hacer de maíz porque no consigo maíz nixtamalizado acá en argentina así que toma van de harina bien así que un poco de azúcar de azúcar pa tomás no poner azúcar si querés pero esto es sal un poco de sal una cucharita y una cucharita de roya lo de polvo de hornear o de levadura química o como le quieras llamar la vamos a incorporar un poquitito así esto es bien fácil bien rápido así no tenés que estar yendo a comprar las tortillitas bimbo y todas esas porquerías con cosas químicas que tiene adentro yo le voy a poner manteca unos 50 gramos si querés le pones aceite si el aceite lo que va a pasar con el aceitito divino es que te la va a dejar un poco más crujiente la torta si usas manteca o algún tipo de grasa de vaca o de chanchín vas a lograr que quede un poquito más elástica si además del sabor pero la puedes hacer con aceite la vas a mezclar un poquito si la tenías más a temperatura ambiente es mejor esta estaba todavía no estaba pomada pomada he cogido un tachito un poco pequeño para esto así que lo voy a cambiar me parece voy a agarrar el de la abuela la antigüedad me gusta más entra más mi mano bueno entonces si tenía la manteca bien blandita o derretida mejor ahí y esto lleva agua caliente este agua está caliente no que te hay que saca los dedos pero si no debí echarle toda el agua entera por las dudas porque a veces las harinas no chupan siempre lo mismo depende de la marca a lo sumo tendré que ponerle un poquito de harina chicuelas y esto lo vas a amasar así que es harina sal un poquito de polvo a hornear manteca margarina grasa agua aceite y agua caliente sí y ahora la amasijas cuánto cinco minutitos hasta que se te empiece a despegar de las manos les queda poco se va a ir despegando así vamos a seguir amasando un toque y nada después vamos a dejar descansar unos 15 minutos yo sigo bien yo le puse este este nyloncito para que la mantenga ahí húmeda y ahora la vamos a cortar en algunos rollitos del tamaño que vos quieras y depende lo que vayas a comer nosotros sacaremos 6 ponerle una cosa así más o menos tampoco es que se hizo más chiquitita la hacemos bueno vamos a hacerse de la próxima ok las metes así está súper tierna boludo parece una una masa de 16 como si fuese de no sale de papá de tan tiernita que está bueno la va a ser así todas no yo me voy a estirar alguna para allá ponerlo ya trae todo para el centro así como para hacerle una bolita y de hacerse un 3 no así no va a ser toda yo ahora las dejo así pero agarramos una y la vamos a estirar para ya tirarla en la sartén en seco y la vas a poner ahí en seco así y le vas a dar un minuto minuto y medio dos más o menos se va a empezar a hacer una burbujita la vamos a dar vuelta y chau y después la vamos guardando en un trapito me voy a preparar un algo para mirá que tengo acá pedacitos de asado que sobraron de como es hicimos un asado al horno hoy así que pedacitos de asado unos cachitos de tomate no sé lo que tenga yo ahora porque esta receta era sólo para mostrarte las tortillitas pero bueno para mostrártela con algo adentro hacemos así unas lechuguitas todo de la quinta ok acá tenemos una berenjenita en escabeche de estas de las que fabricamos nosotros acá tenemos cositas de la quinta mirad pica pica hay salsita picante hay salsita picante bueno ves suponete así te quedan si yo las tengo acá entre dos trapitos y con un nailoncito porque están tibias ves mira y las podés hacer más finitas yo porque las hice así medias gordotas porque soy bruto soy bruto bruto entonces la vas a poner así y le vas a poner que se yo voy a poner lo que vos quieras yo le voy a poner como unas lechuguitas y unos tomatitos y unos pedacillos de carne así o no y vamos a agarrar una berenjenita en escabeche así a lo largo se la vamos a poner acá suponte verdad le vamos a poner un poquitito de sal por la verdurita y una pizca de ají morido para que pique un poquito y ya está si le querés poner algún aderezo se lo pones alguna salsita un guacamole un lo que quieras y esto lo podés enrollar así suponte más llenito onda un burrito pero lo tenés que hacer más finito porque yo lo hice a lo animalito asadito y lo cortas no quiero que se me descarra todo ok y chaucha así haces unas tortillitas hacedlas más finitas no seas vago como yo que hice así nomás pero te quedan así suavecitas imagínate la más finita genial te va a quedar ok esta la dejamos así a muestra de que hicimos unas tortillitas listo listo suscribite al canal como siempre te pido dale like y compartilo variala contame como la haces vos de que manera la haces en tu casa no me digas que la haces de maíz porque yo no consigo acá maíz no seas malo acá se hacen de harina nos veremos en el próximo bye bye y